¡Heyyye! ¡Heyyye! ¡Ahhh, Kale Ridge! En el 58º episodio de la serie de Enter the Gungeon Y chicos, como no, como no, como no Empezamos el año con una partita de Enter the Gungeon Lo terminamos con una partida de Enter the Gungeon Un 2016 increíble para este juego Probablemente Probablemente, no lo he dicho en ningún sitio Mira que quería hacer un top O algo así, y no lo he hecho ni por Twitter Ni en un vídeo Pero probablemente Enter the Gungeon Ha sido mi juego favorito de 2016 Probablemente Mira, es que ni Ni Thamper, ni Firewatch Ni yo que sé Ni un montonazo de juegos Es que Doom es un juegazo Es que es un juegazo, Doom Y creo que Enter the Gungeon lo supera O sea, es que me ha encantado Es probablemente uno de mis juegos favoritos A lo mejor cojo los 10 juegos favoritos De toda mi vida Y a lo mejor el décimo o el noveno es Enter the Gungeon Es increíble, increíble Si lo veis en alguna oferta de Steam, pillaroslo porque es una pasada jugarlo Como sea, hoy vamos a jugar Con Con el Marine Para cambiar un poco de tema, ¿no? Hemos estado jugando un montonazo con el Balin con Kappa Ahora ya hemos conseguido lo que queríamos Por lo que ya podemos Pillar un poco de De variedad de personajes Así que vamos a ir al Boss Rush Un episodio así breve A ver si lo A ver si consigo ganar, chicos Es importante eso Quiero matar al dragón Necesitamos matar dos dragones Y conseguir dos arcades Y para todos los que seguís esta serie No os perdáis La nueva serie que voy a subir En dos, tres días After Reflux, ¿vale? Sale el nuevo DLC De De The Binding of Isaac No os lo vayáis a perder Porque vamos a estar dándole mucha caña Ok, con cuidado Pues creo que el Marine es un buen personaje Para Para el Boss Rush Creo que debe ser uno de los mejores Junto con el Balin con Kappa La Cazadora No, no sé si la Cazadora es tan buena Anda O vaya A ver si cuando me den un arma un poquito mejor Me cuesta menos Perfecto Bueno, lo tenemos ahí Al puntito, ¿eh? Me ha dado un golpe Sí, pero bueno Vamos Lo tenemos casi, ¿eh? No estoy tan preocupado Pero sí que me gustaría muchísimo Matar al dragón A ver si nos dan un arma Y podemos Pasarnos Vale, un Llave Ondo Citarma Un arma Confusa No me ha tocado esto en la vida Mola mucho Mola mucho Haberle dedicado ochenta y pico horas Ondo Lol Lol, mola mucho, ¿eh? Es muy difícil de apuntar Es un poco complicada, ¿eh? Vamos a ir con el arma normal Quiero matar al otro Que le queda poca vida Vale, bien Pero esto para un enemigo Que tenga una hitbox enorme Está muy bien, ¿no? Para un enemigo que tenga una hitbox Muy, muy grande Tiene que estar muy bien A ver si el rey no me la lía Tenemos dos flanks Qué pena me han quitado los escudos Onda, qué bien Vale, pues a ver si pudiésemos Matar al rey No sé Mola Mola la musiquita que ponen Vale, bien Estoy en modo Estoy en modo Necesito las cinco chambers Las cinco municiones más esas Nooo, Dios ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? Oh my God No me lo puedo creer ¿Qué es esto? Rifle láser Uy Esto no me ha tocado a mí Nunca, creo Rifle láser No me suena No me suena mucho, ¿eh? Rifle láser Rifle láser ¿Me ha tocado alguna vez A mí el rifle láser? No sé yo si me ha tocado Alguna vez el rifle láser Vamos a probar Cómo de bueno es Lo bueno es que este episodio Va a ser aún A ver Ah, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Me ha tocado Nooo Complicadito apuntar, ¿eh? Au Bueno Es medio bueno Medio malo Hot dog Esta mola mucho La esqueleto Esqueletopeta La esqueletopeta es muy graciosa Vale, pero creo que contra este Vamos a seguir usando este No me lo puedo creer 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 No puede ser No puede ser No puede ser Un rifle Rifle de francotirador Mira por dónde No puede ser Ahora sí intentarlo con Con esta Que esta es la más fácil Yo creo Oh, oh Cuidado Es que esta tiene una hitbox Más pequeña Creo que así Va a ser mejor, ¿eh? ¡No! No tenía No tenía blank Oh, oh Pues hemos perdido La oportunidad de pillar vida Bueno Es lo que hay No vamos mal Pero me siento Como que ya la partida Es mala Porque llevo Un chip este De necesito Las 5 municiones maestras Pues para mí esta partida Era mala, chicos Ya me ha dado un boss No, no Ya es una partida mala Bueno, yo le vamos a estar Bastante bien de Ondo Cañón de pulsos Vale, este no es mala Del todo, creo Vamos a pillar la citarma O citarma No citarma Que tiene, creo Tilde Tilde en ahí Vamos a mirarlo Sí Sí, citarma Ya me está aprisionando En serio Vale Vale Cuidado Hay que matar al dragón, eh Como sea Vale De momento bien No Pues Los siguientes son chungos, eh Vale Bueno No creo que me maten En este suelo Pero me preocupa Que tengo que ir a dragón bien Esta arma ha estado divertida Un poco complicado de apuntar Bueno He gastado mucha munición En este No es muy bien Allá este Vamos a ir con el ¿Qué toca ahora? El tanque, ¿no? Eh, toca el tanque Fíjate Con el tanque Vamos a ir con Con esto Vale Se ha acabado la musiquita Por algún motivo Uf, 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 uf Vale Cuidado 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 No No No, no Vámonos, tenemos Bien Bien, 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 bien Bueno, bueno, bueno No está mal, no está mal Onda Justo lo que quería Casi lo No sé si lo he llegado a mencionar Pero Están teniendo todo el rato en la cabeza Que la citarma Eh O la citarma Eh Tenía que ser mucho mejor Con un ítem como este Lol Oh Bueno, mucho del subnido del arma Vale Ah Au Ah, que bien lo he hecho ahí Muy bien ahí también Este boss es chungo, eh Mala mucho que después de tanto tiempo Nos hayamos encontrado un boss nuevo Que lo conocimos hace 10 episodios Me está destruyendo la vida Nada Estamos haciendo muy bien Bueno No está mal No está mal No está mal No nos dan munición Me cachas en la mar Anda Es de que es el arma que va pegada a la espalda, ¿no? Anda ¿Y tenemos algún combo bueno? No lo sé, pero No tenemos más vida No sé qué hacer Tenemos la munición del Del Marine Tenemos la munición del Marine Tenemos la munición del Marine Pero no sé qué hacer A ver Ya me ha dado Vale Vale Un momento bien Vale Bien Bien Ah Ah Ah, y me ha dado de nuevo Y me ha dado de nuevo Oye, que me preocupa mucho, eh Tres corazones Y después tengo los pilares y los otros No quiero morir Oye, que Me van a matar Esto no es bueno, eh Creo que es mejor esta de aquí Esto no me gusta nada, eh Vale La munición Va, hay un montón de vida Bueno It's something Vale Vamos a probar a ver Qué tal la citarma Con Con El La minera láser Porque podría estar muy fuerte, eh Oh, oh, oh Lol Buah Buenísima, buenísima Creo que no lo pasamos, eh Jolines, que pesado el tío En serio Qué pesado, por favor Qué pesado, por favor Creo que me lo paso, eh ¿Esto qué es? Pacherojo golpea menos Pero más fuerte No Paso, 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 paso Paso completamente Paso completamente Eh Fuera, 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 fuera Fuera, fuera, fuera Que teníamos el combo bueno Teníamos el combo bueno Ni de broma, ni de broma Vale Esta es nuestra oportunidad Para conseguir uno de vida más Nos puede venir muy, muy bien, eh Vale Perfecto Vamos Vamos que lo tenemos Vamos Vamos Wow Muy bien, muy bien Vale, yo creo que lo conseguimos, eh Esa es la vieja dorada, ¿no? All the goldie Vale, la sigla se llama Eh Vale Creo que es de rango A Vamos a hacer así Eh Perfecto Bueno Eh Protagonista del episodio La mirilla láser Y La citarma Y nos ha quedado la segunda Y la quinta Me imagino Voy a intentar que no me dé Vale, momento, bien Nos faltaban Nos faltaban Balas dobles Que no le rebotasen o algo así Buah Pues no me va a dar A lo mejor, eh Como no me dé Me cabreo Porque esto significaría Que si en el episodio anterior Me hubiesen dado En este no lo hubiese conseguido Por culpa de que el suelo 2 Ha fallado Lol No me va a dar No me va a dar Nada, nada, nada No me das No me das Si me das Me das ahora Y aún así No sé yo si me va a dar En Bueno, lo hemos bajado Casi toda la vida Ahí ¿Quién es el dragoncito Que no le va a dar al Rich? Uy, 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 uy ¿Quién es el dragoncito? Casi me da ahí ¿Quién es el dragoncito Que no le va a dar al Rich? ¿Quién? ¿Quién? Oh, yeah O sea Que en este episodio No lo hubiese conseguido Por culpa del suelo 2 Bueno O vale Uh, otro dragoncito menos Queda uno Me encanta esa imagen De... Esa imagen es brutal Vale, pues Perfecto, chicos Ahí están nuestras armas Nuestras cosas La verdad Bastante chula La partida que nos acabamos de marcar Volvemos a la brecha Rápidamente Y... Y como no Vamos a ir por aquí Sigues cazando, eh Oh, te lo recuerdo Parece que todavía Tienes que cazar dos arma dragones What? ¿Dos? ¿Por qué dos? Si me acabo de cargar uno What? Estoy casi seguro Creo que morí en una... En un intento con el pilar asesino Puede ser Puede ser Que lo haría contabilizado mal Anda Pues vaya Que excepción Pensaba que solo me quedaba uno Pues nada, chicos Nos quedan dos arma dragones Pensaba que eran tres O sea, que era uno Dos arma dragones Y dos arcades Una vez que terminemos eso GG Así que... Nada, chicos Espero que os haya gustado muchísimo este episodio Y hasta ahora Bueno, pues Otro dragoncito menos No está nada mal ¡Gracias!